Entonces, mátala. Pero primero me vas a matar, amigo. Y luego vas a matar a Rubí, a Fernanda, a tus hombres. Y luego a ti. Es el momento perfecto para repetir tu historia, ¿no crees? Anda, acabemos con esto de una buena vez. Tienes razón, amigo. Siempre tuviste la razón. Héctor. ¡Policía! ¡Están rodeados! ¡Tanquilo todo el mundo! ¡Tanquilo todo el mundo! ¿Estás bien? ¿Estás bien?